¡Excelente, Matías! Y nos vamos a adentrar en lo que habló de Javín Biguña, porque por primera vez, yo creo, tocó tema súper profundo y fue una cierta entrevista de Diana del momento que habla, por ejemplo, de la muerte de su hija. Sí, la verdad es que ya lo había anticipado, Diana, Benjamín no había puesto ningún tipo de restricción para esta entrevista y tocó tema que, como bien decías tú, Martín, yo creo que nunca, nunca lo ha hablado abiertamente en una entrevista. Y ahora, puntualmente, lo que compete a Blanca, su hija, que ya todos saben, falleció hace un par de años. Y ayer tuvo la generosidad de conversarlo con Diana en un momento súper íntimo. Súper atingente la pregunta con la que parte Diana de esta conversación. Me imagino primero que para ella tiene sido súper difícil abordar el tema. Uno por el historial de que uno sabe que Benjamín le complica conversarlo y otro porque sabemos que es difícil abordar una situación dolorosa. Por ejemplo, ¿cómo seguir viviendo? ¿Cómo responde esa pregunta? ¿Cómo seguir viviendo? ¿Sabes qué pasa, Hugo? Que para los que tenemos hijos acá, yo escuché a la mamá de Benjamín cuando la entrevistan. Y ella dice algo que yo creo que lo definió muy bien cuando dice Benjamín no es alguien que haya tenido una pena muy grande. No es alguien que haya vivido algo muy doloroso. Él sufrió una tragedia. Sí. Y yo creo que esa es la palabra. Una tragedia. Y claro, tú tienes que seguir viviendo. Tienes dos hijos, tienes una vida, tienes que realmarte. Pero ese es un dolor que solamente él y su mamá, en este caso Pampita, y los hermanos y la familia saben, saben lo que significa. Porque todos los que somos papás, todos los que somos papás. Terrible. O sea, te cortaría una pierna por un hijo. Daría la vida por un hijo. Eso es lo peor. Y yo creo que el sentimiento primero que uno tiene cuando un hijo se enferma es ¿por qué no soy yo el que está ahí en vez de él? Así es. Y eso es un sentimiento que yo creo que es universal. O sea, no conozco ningún papá o mamá que no se quiera poner en el lugar del dolor de su hijo. No, es posible. Te da un dolor a otro. Pero lo impresionante de esas experiencias también es que nosotros, de alguna manera los padres, también decimos, no soy capaz de resistirla. Esa es la sensación que uno tiene. No soy capaz de resistir, cuando uno se imagina esa posibilidad, una situación así. Y a mí me ha pasado, así como que no podría seguir en este mundo. Pero, y él lo dice, que finalmente lo que te saca adelante también son tus otros hijos. Y eso es fundamental también considerarlo cuando hay una muerte, que hay otros hijos que te necesitan, hay otros hijos que muchas veces viven el dolor de la pérdida de un hermano, pero también necesitan a sus papás ahí. Y eso finalmente es lo que muchas veces saca la fuerza. Y uno dice, esto no lo voy a resistir. Y finalmente uno ve que Benjamín Micuña ahí está luchando con la vida y lo está resistiendo. Pero uno siempre va a ser una persona distinta a la de antes de una pérdida de ese tipo. Y fíjate que puede vivir otra persona.